Aquí me ven friendo las tortillas, tortillas mexicanas, para disfrutarlas bien tostadas, bien crujiente, con queso crema, queso natural, queso blanco, mantequilla, para un desayuno con un buen café con leche caliente, es una delicia. Y es rápido todo, no tanta cantidad de aceite. La escuprimos bien, seguimos friendo. Miren la primera que freí. Bien sabrosa. Cuando el aceite está bien caliente, es rápido todo. Haga la prueba en su hogar y usted verá que sabrosas quedan las tortillas crujientes. Rápido. Miren, que rápido se fríen. Bien. 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 Si nunca las ha hecho. Sí.